Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a su canal, compra sui generis. El día de hoy les quiero compartir estas bellezas de blusas con sus pantalones. De verdad, una combinación que ¡guau! De verdad, si quieres combinar tu blusa, bueno, de verdad debe de tener unos pantalones en casita porque, bueno, si no utilizan pantalones, igual lo pueden poner con una falda, con un short, con lo que ustedes tengan en casita. Así que de principio a fin no se pierdan ninguna porque todas las blusitas con sus pantalones están hermosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos este, ¿vean qué conjuntito? Muy bonito, ¿vean qué bonito? Aquí tenemos igual esta en color verde con unos mayones, este igual, unos mayoncitos. Vean esta blusita, qué bonito, con un pantalón blanco. Vean con unos jeans, este igual, vean, bien ajustadito, con unos blancos con negro, ¡guau! Vean este igual, está muy bonita la combinación. Hasta los zapatitos me gustan, hasta los zapatitos me gustan de este también. Vean este, qué hermosa combinación. Están preciosas, las blusitas todas están muy hermosas, bien cómodas. Vean esto, verde con negro, ¡guau! Vean esto, negro con pantalones de mezclilla. Este con un shortcito, vean, ¡guau! Con unos mayones, vean que, vean esto. ¡Guau! ¡Oh! Con botas, mmm, sombrero, ¡uh! Vean esto, vean los zapatitos, ¡guau! La combinación es muy bien. Aquí podemos agarrar, yo creo que también el estilo, no la moda que emite la persona, también podemos. Si nosotros decimos que nos queremos ver como esa persona, tenemos que comprarnos un tipo de zapato, el pantalón y la blusa. ¡Y! Y el peinado. ¡Y! Lo que no podemos comprar es su cuerpecito. ¡Y! Vean esto. Qué bonito este también, muy elegantona para ir al cine, este igual para ir a la plaza, este para ir al súper, este para ir a tomar un café. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vean la blusa, qué bonita. Esconde la grasita, está muy bien la pancita. Vean este estilo también, está muy bonito. Este para ir a tomar un cafecito, está perfecto. Vean pantalón negro con amarillo. Vean esta blusa también con mezclilla. Este igual para ir a tomar el cafecito. Vean esto, este para ir a visitar al novio o al marido. Vean este también. Este es más elegantón para ir al cine. Este también me gusta para ir al cine. Este me gusta hasta para ir a un antro. Vean esto. Qué bonito. A mí me gusta. Blanco. ¡Wow! Con un... ¡Ay, wow! Vean esta también combinación muy bonita. Negro. ¡Ay, está hermosa esta blusa! Vean esto. ¡Wow! Preciosa igual esta combinación. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Todos están hermosos. Vean esto. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Este también está padrísimo. Vean. ¡Qué elegante, verdad! Muy elegante. Esta blusita igual está muy bien. Esta también está bien. Le quitaría el sombrero, pero está bien. Esta está enojada, la pobrecita. Esta sí sonríe. Esta también está enojada. ¡Ay, Dios! No le gustó la ropita. Esta sí le medio gustó la ropita. Esta está hermosa. Esta está feliz con su ropita. Vean. ¡Qué bonita! Una muñequita. Vean el hombro descubierto. ¡Me gusta! Muy bueno, mi gente hermosa. Yo me despido por el día de hoy. Sin antes decir, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga. De principio a fin están hermosa los modelitos de blusas con sus pantalones. Muy elegantes algunos. Otros casualones. Otros para ir al cine. Para ir a la plaza. Para ir a donde quieran. ¿Verdad? Muy bonitos todos. Así que muchísimas gracias. Yo me despido. Y nos vemos en la próxima. Ma'am.